Cuando llegó uno de los momentos más importantes del cumpleaños, la entrega de velas. La primera vela es para aquellas personas a las cuales Julieta ama y sin ellas no puede vivir. Las cuales le trajeron al mundo y gracias a ellos hoy es la persona que es y también es para la persona más chica de la casa. La cual se pelea como todos los hermanos, pero se arrojó y una sin la otra no pueden estar y ellos son para su madre, su padre y hija mía. La segunda vela es para sus cuatro abuelos, a los cuales más parecen cosas de la vida. La segunda vela solo tiene una vuelta por ella. Está muy agradecida por las cosas que hacen por ella y es la abuela Dionisio. La segunda vela es para aquellas personas con las cuales pasan la mayor parte de su mañana a quienes quieren mucho, aunque una que otra vez tienen peleas e inclusiones. La pasan muy bien con ellas y adquieren y son... Perdón, por eso, esos son sus compañeros. ¡Aplausos! 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 La brinda es para un ritmo espectacular Con el cual siempre se lleva muy bien Y se entiende, y se quiere Y siempre siguió todas las locuras de ella También es para sus dos tíos Que hace muchas cosas por ella Lo cual está muy agradecida Me quiere mucho a los tres Juanpi, tía Lode y tío Lode La sexta vela es para esas personas Que están desde que nació Las que hicieron muchas cosas por ella Gracias Los quieren mucho Y son Madrina Rochi Y Padrino Oscar La segunda vela es para sus tíos A todos a quienes agradece a todos Tíos y tías Un gran aplauso La segunda vela es para esas personas Con las cuales pasa gran parte de los días y horas Y viviéndose, viviéndose Por cualquier cosa sin sentido Con quienes tienen velas, ilusiones Como todo grupo de amigas Pero no pueden estar un día sin la otra Les dicen muchas gracias por todo A sus amigas incondicionales Vale, Lu, María La segunda vela es para todas las personas Que hicieron lo cierto posible, ayudaron Bueno, estuvieron ahí Muchas gracias a todos Y para todos los amigos de la familia Gracias La décima es para cuatro personas con las cuales se conocieron cuando tenía seis años y desde ahí se convirtieron en sus primos y tíos. Los quieren mucho a los cuatro. Muchas gracias por todo. Es para Maggi, Gringo, Andrés y Ariel. La décima es para dos personas a las cuales estamos agradecidas por todas las cosas que hacen por ella, que están siempre, que son como sus segundos, papás y los tiene un montón. Muchas gracias a Sergio y Silvia. En el año 12, en Paragos de sus primos, que compartieron gran parte de su infancia y los sufrió mucho cuando se fueron, pero en la buena distancia nunca se cortó. Aunque la hacían regalos y donar mucho de chiquita, los ama mucho, es para Emma y Alan. La décima es para una persona a la cual les tiene que agradecer. muchas cosas que hizo y hace por ella, la cual la escucha y la aguanta la gran parte del día. Se conocieron desde chicas, pero hace siete años son muy amigas y no se separaron más. Muchas gracias, muchas gracias, por todas las cosas que hacen por mí, que quiero un montón. La décima es para esa persona a la cual siempre estuvo muy pegada a ella desde chica, la cual perseguía a todos lados y estaba mucho tiempo. A pesar de la distancia, siempre fue su tía preferida, es para la tía Patricia. ¡Gracias! A ella no le gustan estas cosas, pero le voy a agradecer igual. ¡Gracias! Gracias por todas las cosas que haces por mí, por acompañarte en el gimnasio. Aunque nunca te lo demostré, siempre te quise y te aprecio muchísimo. Muchas gracias por todo, es para mi tía Karina. ¡A vos, querida! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!